Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bueno, mi nombre es Alicia para aquellos que no me conocen todavía y si no está familiarizado con los temas que trato en el canal, todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía porque amigas, amigos, sí se puede. Yo lo he dicho en muchos de mis videos y estoy felizmente orgullosa de tener 57 años. No tengo botox, no tengo cirugía y pero eso sí, desde hace muchos años tomé la decisión de tener una vida saludable tomar los mejores suplementos para nutrir mi cuerpo de adentro hacia afuera. En lugar de comprar tanto maquillaje prefiero usar o invertir ese dinero en buen producto de skin care, los mejores. Entonces es una combinación de cosas, de ejercicios, sobre todo las cosas que pienso con las personas que comparto. Es el paquete completo y yo entiendo que luego, después que cumplimos 40, 45, 50, ya generalmente las mujeres empiezan a sentirse no tan atractivas como antes. Eso está aquí en nuestra mente y precisamente de eso, de eso trata mi canal. Es cómo sentirte, cómo verte, cómo disfrutar, cómo disfrutar tus años. A eso es a lo que yo me refiero. Que si alguien te dice, ay, eres vieja, que eso a ti no te determine, que estés tan segura de ti misma, que digas, yo lo que estoy es mamita. Algo así, ¿ok? Ok, hoy les voy entonces a compartir varios tips o consejos para lucir maravillosa a tus 40, 50, 60 años. Si quieres saber de qué trata, sigue viendo el video. Número 1. Usa lo que realmente te gusta, lo que realmente te hace sentir cómoda. Pero cómoda no significa que vas a estar desaliñada. Por ejemplo, con respecto a la ropa, si te gusta una camisa, si te gusta unos pantalones, si te gustan unos zapatos, no esperes para esa ocasión especial, para disfrutarlo y para usarlo. Ok, yo entiendo que, por ejemplo, a diario yo no voy a estar con unos zapatos altos alrededor de la casa simplemente porque me gustan. Lo que quiero decir es estar cómoda, estar acorde, pero no estar desaliñada. Ok, personalmente a mí me gusta a diario usar zapatos bajitos, pero eso no significa que no son juveniles, que los puedo combinar con mucha ropa. Por ejemplo, estos son unas gomas, o bueno, en Venezuela decimos goma, tenis, zapatos deportivos. Ok, son zapatos deportivos, pero a la vez son muy juveniles. Los pongo más cerca. Son muy juveniles. Y aparte de eso, son a prueba de agua. Y los puedo combinar con todo. Entonces, al yo vestirme con este tipo de zapatos, de calzado, me veo juvenil, me veo en tendencia. Es fácil de combinar. Por ejemplo, otros zapatos que me encantan son estos. Me dan un poquito más de altura. Pero esta tela es de jean. Esto nunca va a pasar de moda. Entonces, por ejemplo, yo personalmente no soy de las que sigo las tendencias al pie de la letra. Sí, sí procuro informarme qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se está usando. Sobre todo, cuáles son los colores que se están usando. Sí me gustan los adaptos, pues, y compro dos piezas con esos colores. Pero no, como dicen, de la moda lo que me acomoda. Algo así. Entonces, en conclusión, el equilibrio yo siempre considero que es muy importante. Ni estar muy arreglado, muy vestida a diario para estar en la casa, por ejemplo. O estar desaliñada. Siempre términos medios, pero muy importante que tú te sientas cómoda, pero que te sientas atractiva, que te sientas bonita. Vamos con la siguiente. Número 2. Usa siempre una buena base. En este punto, tenemos que dedicarle un tiempo para conseguir esa base que más se adapte al color de nuestra piel. Que sea muy, muy ligera. Después de los 40 años, yo te recomiendo que mientras más ligera sea una base, mucho mejor. Evita, pero 100%, evita esas bases que son muy pesadas, que son muy cubrientes. Porque recuerda que después de los, y es normal, después de los 40 años ya empiezan a verse nuestras líneas de expresión, nuestras arrugas. Entonces, cubrimos mucho nuestra piel y cuando nos reímos, cuando hablamos, se van a empezar a hacer esos surcos y se ve peor. Recuerda, ¿qué es lo que nos hace lucir mayores? No son las arrugas, no son las líneas de expresión. Y recuerda que si tenemos arrugas y si tenemos líneas de expresión, es porque hemos reído, es porque hemos vivido. Entonces, no cubrirla. Lo que nos hace lucir mayores son los diferentes tonos en nuestra piel. Entonces, cuando tú nivelas el tono de tu piel de una manera natural, inmediatamente tú vas a lucir 10 años más joven. Hazte la prueba, tómate una fotografía sin nada de maquillaje. Tómate, colócate un tinte con color, una de esas bases que son sumamente suaves y nivelas el tono de tu piel y te tomas otra vez una fotografía. Y tú vas a ver la diferencia y no tiene que ser tan, tan cubriente. Yo considero que luego de los 40 años, una base muy, muy pesada es nuestro peor enemigo. Porque queremos que nuestra piel luzca perfecta, pero esos son los primeros 5 minutos. Ya luego que nosotros salimos y estamos a la luz natural y empieza a verse los poros dilatados, los surcos. Entonces, ahí se convierte en nuestro peor enemigo y no vamos a estar viéndonos todo el tiempo en el espejo para saber lo horrible que nos vamos a ver. Entonces, menos es más. Después de los 40 años, amiga, menos maquillaje y bases más naturales. Yo recientemente incorporé esta que les muestro cómo la tengo ya, fíjense, ya se me está acabando. Y es una base en polvo. Yo les confieso que al principio yo dudé y la compré como que para probar a ver qué tal. Pero, wow, dudé porque era en polvo. Y a veces pienso que sí, a veces pienso no. Estoy segura que si usamos muchas capas de polvos y polvos y polvos y polvos, obviamente, nuestros poros van a lucir más dilatados y las líneas de expresión y tal. Pero, simplemente uso esta base en polvo y me la coloco y ya. Ok, y luego el rubor y pero sin mucho, sin mucho patuque, sin muchas, sin muchas capas de polvo. Si quiero que luzca un poquito y que cubra un poquito más porque voy a una cena, porque voy a salir con mi esposo. Entonces, uso una, una esponja seca y me la paso, chuchu, 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 chuchu y ya está. Da un aspecto tan juvenil. Quedé impresionada. Los poros no lucen tan dilatados, no se caraquea, no se hace surcos en las líneas de expresión y no conforme con eso. Es a prueba de humedad y a prueba de calor. O sea, en verano, perfecto, la puedo usar. Y si voy a sudar, no se va a chorrear el maquillaje, no se me va a chorrear la base. Algo también importante, protector solar. Eso también es, es indispensable ya pues para todas las edades. Así que vamos con la siguiente. Ah, si está, si quieres probar esta base, yo te voy a colocar abajo en la caja de descripción el enlace. Voy con la siguiente. Número tres, no tengas miedo de experimentar. Si quieres cambiar tu guardarropa, si quieres incorporar accesorios o prendas que te hagan lucir más joven, no tengas miedo. Yo te recomiendo que busques inspiración en Pinterest, en Instagram y de verdad tú sabes cuál es tu estilo, pero quieres cambiar un poquito. Y entonces tú dices, bueno, voy a empezar a ver qué es lo que se está usando, qué es lo que me queda bien, qué es lo que me hace sentir cómoda. Es decir, sin salir de tu zona de confort, pero sí incorporar esos colores que sean más juveniles. ¿Cuáles son esos colores juveniles? El blanco, el rosado, el celeste, el amarillo, los colores pasteles. Yo siempre digo esos colores, los colores pasteles nunca van a pasar de moda y nunca nos van a hacer lucir mal. Nunca, al contrario, yo considero que los colores pasteles nos hacen lucir más frescas, más juveniles. Vamos con la siguiente. Número cuatro, este es muy importante porque entiendo que hay muchas personas que le tienen temor a los rayos del sol, bien sea por las manchas, las arrugas, las líneas de expresión, el cáncer de piel. Yo entiendo, pero todo es un equilibrio y también depende a qué horas tú tomas o disfrutas de los rayos del sol. No los vas a tomar al mediodía, que es cuando el sol está más fuerte. Bien sea a las primeras horas de la mañana o ya al atardecer. Porque los rayos del sol también tienen sus beneficios. Por ejemplo, reduce el colesterol, estimula nuestro estado de ánimo. De hecho, las personas, y me incluyo, somos más felices en verano que en invierno. Porque en verano hay más actividades al aire libre. Podemos broncearnos, salimos más. Además, los rayos del sol nos hacen sentir más alegre que cuando estamos en invierno. Porque obviamente tenemos que estar encerrados en la casa. La luz del sol se va a las cuatro y media de la tarde. Y entonces tenemos menos luz durante el día. Otro beneficio que tiene de disfrutar del sol es que mejora el aspecto de tu piel. Porque si estás bronceada, primero te vas a ver más juvenil, te vas a ver como que más activa. Y vas a disimular algunas imperfecciones que pueda tener tu piel. Muy importante, siempre, siempre usar protector solar. ¿Ok? Para broncearte, para disfrutar los beneficios del sol sin dañar tu piel. Y muy importante también, humectar antes y después de disfrutar de los rayos del sol. Vamos con la siguiente. Número cinco, esta es muy importante y deja de hacer esas dietas rigurosas. Lo que tienes es que bajar un poquito las calorías, las cantidades y moverte un poquito más. Por ejemplo, yo en las mañanas disfruto de mis carbohidratos porque me van a dar energía. Pero yo sé que durante el día yo voy a estar caminando, voy a estar haciendo ejercicios, voy a estar bailando, haciendo diligencias. Voy a quemar esas calorías de los carbohidratos. Pero en las noches procuro que si ensaladas, algo más liviano. Bueno, en los fines de semana, algo como que negociación con mi paladar y con mi mente. Disfrutamos, por ejemplo, viendo películas, pero no sé, unas pizzas. Y en lugar de comerme cuatro pedazos de pizza, dos pedazos de pizza. Y no me lo como con refresco, de hecho no tomo refresco. Lo disfruto con agua. Entonces es como que un balance, todo es un equilibrio. Disfruto esas comidas que son más calóricas, pero los fines de semana. Y durante la semana comida mucho más saludable. Cosa que el fin de semana puedo darme ese gustico sin eliminarlo por completo. Entonces, como les dije, es un equilibrio, comida saludable, también vitaminas, multivitamínicos que tomo todos los días para nutrir mi cuerpo. Porque no todos los días consumimos fresa, brócoli, pescado. Entonces sé que estoy nutriendo mi cuerpo y procuro comer balanceado. Número seis, duerme lo suficiente. Esto es una de las prioridades de salud que menos valoramos, al igual que controlar los niveles del estrés. El dormir es uno de los secretos mejor guardados para lucir más joven. De hecho, cuando tú duermes suficiente tus ocho horas, al siguiente día tú vas, cuando te levantas, tú sientes, no te sientes estresada, sientes tu piel como más fresca. De hecho, cuando no duermes lo suficiente, te sientes malhumorada, te sientes muy mal. Entonces, dormir y controlar tus niveles de estrés es uno de los secretos mejor guardados para lucir más joven. Vamos con la siguiente. Número siete, elige los mejores suplementos para nutrir tu cuerpo de adentro hacia afuera. Que tengan minerales, que tengan vitaminas, que tengan extractos de fruta. A veces yo les hago esta pregunta y sé la respuesta. ¿Qué tipo de gasolina tú le colocas a tu carro? La mejor, ¿verdad? Porque no quieres que se te dañe, quieres que te dure por más tiempo, porque es una inversión que hiciste, porque te lleva a todas partes. Es igual en nuestro cuerpo. Tenemos que nutrirlo con las mejores vitaminas, los mejores minerales, los mejores extractos de frutas, de adentro hacia afuera. No solamente nos va a hacer lucir bien, nos va a hacer sentir muy bien, con mucha energía. Hagamos una regla de tres. Si tus suplementos cuestan 10 dólares y vienen 600 tabletas a la regla de tres, ¿qué calidad de suplementos vitamínicos son los que estás consumiendo? Busca información, investiga. Yo me tomé muchísimo tiempo para tomar la decisión de cuáles son los suplementos que yo voy a consumir para siempre. De ahí no me cambio, porque sé que no tienen herbicidas, no tienen químicos, están, bueno, las mejores cosechas, las mejores grangas orgánicas y me hacen sentir excelentemente bien. Entonces, ahí es cuando yo digo, no podemos ser pichirres con nuestro cuerpo, porque al igual que nuestro carro, que te lleva para todas partes, nuestro cuerpo no lo podemos cambiar, lo podemos mejorar, obviamente, pero nos va a llevar para todas partes y siempre este cuerpo es el que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Entonces, tenemos que nutrirlo con los mejores suplementos, porque te van a hacer sentir muy bien y te van a hacer lucir muy bien. Vamos con la siguiente. Número 8, y esto va para las damas. Osa siempre les sería que hagas juego. El mismo color de tu brasier, el mismo color de tu panty, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque solamente tú lo vayas a ver, eso te envía un mensaje subliminal a tu cerebro de que eres sexy, de que te sientes bien. No importa, no importa el estilo de cuerpo que tú tengas, si eres grande, pequeña, si estás flaquita, si estás gordita, eso no importa, eso es algo que es una satisfacción para ti. Y obviamente, si vas a estar con tu pareja, pues el que vea que hace juego tu lencería, eso se ve muy sexy y te va a hacer sentir muy bien. Y obviamente te vas a sentir más fresca, te vas a sentir más juvenil. Recuerda que todos aquellos mensajes que le enviamos a nuestro cerebro es muy importante. Siempre ser positivo, alejarte de las personas tóxicas, de todas aquellas cosas que no te hagan sentir bien. Y trabaja mucho en tu yo personal, en quererte, en amarte, en aceptarte, en ser una versión mejor de ti. No compararte con nadie, porque nadie es ni mejor ni peor que tú. Nadie es más inteligente ni menos inteligente que tú. Siempre trabaja en tu mejor versión. Lee muchos libros de autoayuda. Eso tú lo vas a sentir y lo vas a proyectar. Así que bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerda que todos los viernes a las 4 y media hora, Chicago, yo les comparto video nuevo de todo lo que tiene que ver cómo lucir más joven sin cirugía. Aquí abajo te dejo una lista de reproducción con más de 100 videos con este tema de cómo lucir más joven sin cirugía. Besos, abrazos, nos vemos para la próxima. Bye.